Bueno, nos hemos desviado para buscar una ruta que nos lleva a un lago, el lago Can Can. 7 kilómetros, pues no sabemos si hay que subir mucho ni nada, pero bueno, por hacer algo de mountain bike, es a lo que hemos venido. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, un rampón aquí a las 4 de la tarde! En las sombricas está bien, pero fuera... ¡Mucho grado, eh! 28, pero pica el calor, el sos que no vea. Bueno, ahí vamos con rampas, el 20%. No suaviza ni los cojones. ¡Joder! Estás super listado. No suaviza. ¡Buuuf! Fíjate! Fíjate el el fío. Fíjate allá arriba del todo. Ahí, vi. Lo fino, lo fino, es la verdadera montaña. Pare que te diga unos trozos ahí bien. Tiene a esas whereas. a ver que me recuerda los paisajes bueno, ahí abajo, por mí eso es, ahí tenemos que poner esto es aquí de la izquierda ahí en la sombra estoy muerto estos cabrones me llevan asfixiado no para otra vuelta vamos incluso despierta por lo que tú vos has dicho, calma no, no lo tengo entendido ahí está el suyo de la carretera ya venimos más llenos de esto, con calma esto es lo que dice yo no dije nada, sin broma ninguna quiero llorar 157 es un 4 metros chame, que desde aquí se verá el perfil si vemos que está al nivel mira, 1957 1971 1960 y ahora estamos en 1980 por fin se ve algo que va ¿Ves el cuente? Carlos son las 5 en el primer día que... señores el lago está cerca podemos pasar... está la playa Tiforra, ¿no? que silencio dale caña ¡Globero! ahora me toca a mí no hay que nada ¡¿Qué tal! no hay que nada ¡Glober! Seguro... Otro coche Claro, es igual que... ¡A Dios que da el pringao! ¡Lago de Escala! ¡Lago de Escala! ¡Lago de Escala!